¡Adiós! 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 ¡Un aplauso a la gente por favor! ¡Vamos con esto! ¡Aguanten los perros! ¡Eso! Un rey nacido lo tiene desde la cabeza ahora Levantándolo, golpeándolo ¡Machetazo! ¡Mano! ¿Pero qué estamos viendo acá? Estamos viendo una exhibición de lucha tremenda, viendo el dicario aguantando como un perro saltando con estos minitos ¡Lo toma! ¡Epa! ¡Una vaca! ¡Anda! ¡Ande! ¡Ande! ¡Qué renacido! Ahora renacido lo toma ¡Lo anda! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Cienso por favor! ¡Eso! ¡Vuelve desde allá! ¡De la esquina! Renacido lo bota ¡Esperado! ¡Ojo! ¡Bota! ¡Uno ojo! ¡No! ¡No! ¡Soy! ¡No! Pompó es una historia donde nació, de alguna forma, Pompó existe en la vida real, ¿ya? Generalmente todos los perritos que están en esta historia existen de alguna forma, ¿eh? Y Pompó es un reflejo, de alguna forma, de... porque es un talento de raza, ¿ya? Entonces muchas veces pasa, que es algo muy lamentable, que en muchas casas existen... La gente tiene mascotas, sea porque sean de raza o no, pero generalmente es como un capricho a veces Y después no se hacen cargo de ellos, entonces nosotros lo que queremos fomentar en Pompó Es eso, que la gente sea responsable y de ese amor, que es lo que vamos a liar Estamos con Valentina, poniendo su nueva obra aquí a Pompó, que ha venido a la fe Pompó y me ha venido a... Pompó en Pompó con la vida real ¿Voy a aprender? ¿No han pasado una partida? ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Helaos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.